El presidente de la Diputación, Ignacio Caravallo, concluyó ayer en Punta Hombría su ronda de encuentros con los alcaldes de los 69 municipios de la provincia. Con los primeros ediles de los municipios del litoral se comprometió a promover una reunión informativa con los empresarios hoteleros para explicarles la situación real del proyecto del aeropuerto y la fase que atraviesa su tramitación. No en vano, aeropuerto y aves son infraestructuras que los alcaldes de la costa de Huelva consideran de vital importancia para la supervivencia del sector turístico de la provincia. Ellos me han hecho una propuesta que yo la he recogido y ya se la he transmitido al gerente del Patronato de Turismo para que se lo hable también y se lo transmita a los empresarios del sector. Tener una reunión con todos los hoteles, con todos los alcaldes para que les expliquemos en qué situación real está el tema del aeropuerto porque ellos entienden que si no tienen aeropuerto esta zona de la provincia está muerta, no es capaz de sobrevivir. Tenemos unas circunstancias que todos conocéis que en invierno y en toño se nos cierra el 85% de las plazas hoteleras y esta zona tiene que vivir del turismo. La falta de inversiones en el litoral cuando se acerca la temporada alta para el turismo en las playas y la necesidad de crear incentivos para que los hoteles se mantengan abiertos durante todo el año son otras materias en las que los dirigentes locales han hecho hincapié. Gracias a estas reuniones se ha estrechado la conexión con todos los municipios de la provincia, lo que ha contribuido a que la Diputación fije las prioridades políticas y pueda planificar actividades e inversiones que ofrezcan a los ciudadanos el servicio más eficaz, dotando de transparencia a la gestión de gobierno de la institución provincial. El empleo, las comunicaciones e infraestructuras, la reforma de la administración local y las acciones de promoción turística de los municipios y comarcas han sido las principales preocupaciones manifestadas por alcaldes y alcaldesas en esta ronda de reuniones, en la que el presidente de la Diputación ha podido conocer de primera mano el estado de los grandes proyectos de la provincia, al tiempo que ha presentado a los alcaldes las posibilidades que se abren para los municipios gracias a la puesta en marcha de la oficina Huelva Empresa. Concluye así este diálogo directo con los alcaldes en el que además ha tenido ocasión de conocer el estado de los principales sectores productivos de la provincia y su repercusión en el territorio a través de la visión de los primeros ediles que son los administradores más cercanos a la ciudadanía.